Descrito el circuito, es importante recordar que las bajas el día de hoy en el equipo de los famosos son las de la cazadora Viviana Michelle y Norma Palafoxi en el equipo de los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. No están en juego las pulseras de velocidad, los emparejamientos ya están definidos y solamente queda decirles ¡Concentración, entrega, alma y corazón! ¡Esto es Hexatron! Momento de iniciar la batalla en el circuito del Lodo hoy, hoy se está jugando por beneficios de Hexatron a continuación por los famosos el Tarzán de las Arenas Jacobo García y por los contendientes el León Azul Octavio Tavo González ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Buena carrera para comenzar el jueves! ¡La bandera, la bandera! ¡Semana 22! Importante recordar a familia Hexatron que en esta semana las mujeres de ambos equipos están bajo amenaza por su porcentaje de victorias ¡Cierre los ojos! Recuerden, la semana pasada no hubo eliminación ¡Esto, ya sabes todo! Por el contrario, Octavio Tavo González se llevó una moto tipo Scooter ¡Excelente! Y Wilmany Negrón, que lo acompaña en este momento en su carrera, se llevó un vehículo cero millas Esta semana todo es diferente, ¡sí hay eliminación! ¡Estos dos guerreros se han enfrentado 56 veces! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos! ¡27 victorias para el Tarzán! ¡Por todo! ¡Por todo! ¡29 para el León Azul! ¡Están parejos! ¡Llegan a la recta final del circuito! ¡Utilizan la soga! ¡Y la última carrera! ¡El último Spring! Rastrera, la más complicada de todas Y llegarán al área de la puntería ¡Deben colocar en posición un total de seis Totems Y después derribarlos con los sacos de arena Si alguna de las mesas se cae Deben ponerla en posición nuevamente, colocar el Totem y comenzar a lanzar Esa es el área de la puntería el día de hoy Va a comenzar a lanzar el León Azul ¡Lanza el León! ¡Derriba el León! ¡Vuelve a lanzar! ¡Derriba la mesa y un Totem! ¡Derriba, Jacobo! ¡Vuelve a derribar! ¡Vuelve a derribar! ¡Ya lo tienes, Jacob! ¡Ey, mantén esa calma! ¡Vamos! Tiene la ventaja Jacobo García Le quedan tres Totems Le quedan tres a cada uno Le quedan dos a Jacobo ¡Gracias, Jacobo! ¡De cada uno a Jacobo! ¡Porta victoria, Jacobo! ¡Señoras y señores! ¡Puntería perfecta para Jacobo García! ¡500 dólares! Así comienza el equipo de los famosos La batalla el día de hoy ¡Perfección para Jacobo García! ¡1 a 0 la pizarra a favor del equipo de los famosos y su tiempo! ¡1 a 51!